Le me acuerdo que a ti tuvieron una suerte de fuera, ¿no? Del Chelsea, del Milan El Milan estaba loco, pero después de la conferencia Sí Puta que no te fuiste, ¿no? ¿Qué hicisteis? Tú estoy muy bien aquí en Barcelona Sí, ¿no? ¿Y cuántos se paga? A ver, te pagan el doble y luego estás ahí solo en... Enmargado, ¿no? A tus padres también, no, qué raro Le me acuerdo que a ti tuvieron una suerte de fuera, ¿no? Del Chelsea, del Milan El Milan estaba loco, pero después de la conferencia Sí Puta que no te fuiste, ¿no? ¿Qué hicisteis? Tú estoy muy bien aquí en Barcelona Sí, ¿no? ¿Y cuántos se paga? A ver, te pagan el doble y luego estás ahí solo en... Enmargado, ¿no? A tus padres también, no, qué raro Hernán Torres Hernán Torres, ¿tú crees que un jugador paga casi 25 millones de banda? Si esto se le quedaste en los dos mil Sí, Guardiola ni lo quería El año pasado jugó 12 partidos